Miles de trabajadores y turistas atraviesan cada día esta frontera que divide España y Gran Bretaña, o mejor dicho, Gibraltar. En La Roca, como llaman a este pequeño territorio situado al sur de Andalucía, están inquietos por una posible salida de la Unión Europea. Todos se movilizan antes del referéndum del 23 de junio. Puede que haya mucho debate, pero como decimos, en las familias nos peleamos, pero no abandonamos la familia. Porque, como Cameron ha dicho, ¿qué queréis ser? ¿La pequeña Inglaterra? ¿La pequeña Francia? Tenemos que permanecer juntos. La Unión hace la fuerza. Gracias a sus bajos impuestos, Gibraltar, con 32.000 habitantes, ha atraído inversores que aquí encuentran acceso a un mercado único. El resultado, un crecimiento del 10% del PIB en 2015. Una salida de la Unión lo cambiaría todo. ¿Cómo cambias tu economía para pasar de vender a 520 millones de personas a vender solo a 32.000 personas? Estos son retos existenciales para nuestro actual modelo económico. Tendríamos que reposicionar por completo nuestra economía. Y eso es algo que sería muy difícil. En la ciudad española con la que limita Gibraltar también están preocupados. En ella, el paro roza el 40% y la mayoría de los que trabajan lo hacen en el territorio británico. Todo indica que sería una catástrofe económica. Y yo creo que incluso más para nosotros que para ellos. Yo creo que ellos verían recortado el estado de bienestar que tienen ahora. Pero entiendo que para nosotros podría suponer la pérdida de muchísimos, muchísimos puestos de trabajo. Con sus cabinas telefónicas y los fish and chips es imposible ignorar que Gibraltar es parte de Reino Unido. El Brexit aislaría este enclave cedido en 1713 por España y cuya soberanía hoy es aún un tema de discusión entre ambos países.